Como siempre, encomendando a nuestro Padre Dios nuestro trabajo de hoy. Para ello vamos a pedir a Angeli para que nos dirija la oración. Adelante, Angeli. Ya, profe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, haz que todos mis compañeros, profesores y familias se cuiden del COVID-19 y bendice a los que lo necesitan, diciendo esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro Padre cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la gracia, libéranos de tu mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita es parte de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rey de nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Señor nuestro, imploramos tu clemencia, para que habiendo conocido tu encarnación, por el renuncio del Arcanjo de San Gabriel, por el suyo suyo, consigamos todos sus beneficios. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. En el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén. Gracias, Angeli. Bien, chicos, entonces iniciamos nuestra clase. Estas sesiones, la sesión anterior a esa, estamos hablando de la historia de la salvación, de esa historia que hace Dios con nosotros. ¿Cómo surge esta historia? ¿Cuándo empieza y cuándo va a terminar? Y hemos hablado de la caída del hombre, ¿no? Y después, cómo Dios inmediatamente promete al Salvador, un Mesías, ¿no? Y ahora sí, chicos, en esta sesión vamos a hablar de este tema. Etapas de la historia de la salvación. Es decir, Dios es el maestro de los maestros dentro de su pedagogía, dentro de su proyecto de salvación, quiso preparar al hombre de manera gradual, por partes, por épocas, de manera pedagógica, poco a poco. Y cuando el hombre ya estaba allá, vio que el hombre estaba, pues, ciertamente preparado, pues, envía a su hijo, ¿no? Envió a su hijo a este mundo. Para ello tuvo que elegir, ¿no? A una mujer, a la Virgen María que vivía en Nazaret, y se hizo igual a nosotros, menos en el pecado. Entonces, chicos, vamos a ir conociendo cada una de esas etapas de la historia de la salvación. Ya, a ver, acá tenemos, para empezar, a modo de resumen, esas tres grandes etapas. Se divide en tres bloques, en tres grandes etapas. Y luego, a ver, la primera etapa vamos a subdividirlo por, este, por también por épocas, por partes, ¿ya? Entonces, la primera, chicos, la primera gran etapa vendría a ser todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Todo el Antiguo Testamento, desde la creación incluso hasta, hasta en los tiempos de Juan el Bautista. Y, bueno, a esa época, a esa etapa, le vamos a poner el nombre del Tiempo de Israel. ¿Por qué Tiempo de Israel, chicos? Porque Dios, Dios, este, elige a un pueblo, ¿no es cierto? A un pueblo, y a ese pueblo le promete un salvador, hace promesa, hace alianza con ese pueblo, ¿no? Y, chicos, ¿se acuerdan quién es, quién fue esa persona a quien Dios le dijo, sal de tu tierra, yo te voy a llevar a una tierra donde emana leche y miel? Abraham, Abraham, Abraham. Eso, muy bien, Abraham, ¿no es cierto? Abraham. Entonces, Abraham vivía, ves, en un pueblito, en una ciudad, en un pueblo llamado Ur, ¿ya? Ur, en la Antigua Caldea, ¿ya? Y de ahí lo saca Dios, y lo lleva hacia Canaán, a la Tierra Prometida, ¿no? Y allí se establece Abraham, ¿ya? Esto ocurrió aproximadamente dieciocho siglos antes de que viniera Jesús a este mundo. Vale decir, mil ochocientos años antes de Cristo, ¿ya? Y luego, a partir de Abraham, pues, a sus descendientes, pues, repitiendo, repitiéndole la misma promesa que le había hecho. Es decir, fue instruyéndolo, fue acompañándolo, fue preparándolo. Y, pues, cuando ya el pueblo estaba preparado, envía, pues, a su hijo, ¿no? Es decir, el mismo Dios se hace visible, entra a nuestra historia, se hace cárneco, ¿no? Se hace hombre como nosotros. Y eso vendría a ser la segunda etapa, ¿ya? La segunda etapa, el tiempo, el tiempo de Jesús. Y vendría a ser, chicos, la etapa tal vez más corta, ¿no es cierto? La etapa más corta. A ver, chicos, ¿a los cuántos años, se acuerdan? ¿A los cuántos años Jesucristo fue crucificado? ¿Se acuerdan? A los 33 años. Sí, a los 33 años, ¿no? Repasando un poquito la vida de Jesús, porque más adelante vamos a también hablar de Jesús. Jesús, ¿dónde nació, chicos, se acuerdan? ¿Dónde nació Jesús? En eso, en Belén, ¿no es cierto? En Belén de Judá. En Belén, sus padres eran de Nazaret, ¿no es cierto? Pero le tocó nacer en Belén, por razones de que, pues, todo el pueblo tenía que irse a inscribirse en el censo, ¿no? Porque los romanos querían saber, ¿no es cierto?, cuántos habitantes, por ejemplo, había en cada región que ellos dominaban, ¿no? Y después, Jesús, este, hasta los 12 años aparece la vida pública de Jesús, ¿no es cierto? Hasta los 12 años, cuando Jesús se pierde en el templo, ¿ya? Y después hay una especie de silencio, 18 años de silencio, luego aparece a los 30 años. A ver, chicos, a los 30 años, ¿qué cosa ocurre? ¿Qué pasó con Jesús a los 30 años? ¿Se acuerdan? Se bautizó, ¿no es cierto? Fue bautizado. ¿Y dónde? ¿En qué río se bautizó? ¿Se acuerdan, chicos? En el río, en el río Jordán, ¿ya? En el río Jordán. ¿Quién lo bautizó? Juan el Bautista. ¿No es cierto? Juan el Bautista a los 30 años. Pero Jesús no necesitaba bautizarse, porque es, pues, el mismo Dios, ¿no? ¿Y por qué se habrá bautizado? A ver, chicos, ¿ustedes qué dicen? ¿Por qué? ¿Para qué se habrá bautizado a Jesús? Porque no tenía pecado, ¿no es cierto? Porque el bautismo limpia, ¿no es cierto? Limpia el pecado original y los pecados personales. Nos integra la iglesia, pero Jesús no necesitaba eso. ¿Por qué se habrá bautizado? Para darnos, simplemente para darnos ejemplo. Él también quería cumplir la ley, ¿no? De esa manera quiso darnos ejemplo, siendo Dios, ¿no? Y después, a ver, vivió, o primero antes, del bautizo, ¿dónde se fue? ¿Se acuerdan? Se fue al desierto, ¿no es cierto? Al desierto donde permaneció 40 días y 40 noches, sin comer, sin tomar, sin dormir, ayunando en oración constante. ¿Ya? ¿Y para qué hizo Jesús? Porque de esa manera quería él prepararse, ¿no? Para la gran misión que le esperaba. ¿Ya? Por eso, chicos, nosotros también, para antes de iniciar un proyecto, antes de iniciar un trabajo, antes de iniciar nuestro día, siempre tenemos que, primero, encomendarnos a Dios. ¿Ya? Pedirle que nos ayude, que nos acompañe a terminar satisfactoriamente. ¿Ya? Eso es lo que hizo también Jesús. También de esa manera nos dio ejemplo. Y después, cuando ya estaba débil, el demonio, pues, se aproxima, ¿no? O sea, se acerca y le dice, ¿no es cierto?, que quiso poner la prueba, ¿no?, por tres veces. Y Jesús no cedió. Venció al demonio. Al regresar, ¿no es cierto?, él empieza su proyecto. Primero, llamando a los doce apóstoles. ¿Con quiénes convivió? ¿Cuántos años convivió con los apóstoles, chicos? ¿Cuántos años estuvo con sus apóstoles? Haciendo milagros, enseñándoles, formándolos. ¿Cuánto tiempo? ¿Se acuerdan? Tres. Tres años. ¿Ya? Tres años estuvo. ¿Ya? Y después, a los treinta y tres años es crucificado. Y después, a los... Después de la muerte, a los tres días resucita. Y a los cuarenta días, después de la resurrección, asciende a los cielos. ¿No? Y después, dice, transcurre todavía diez días. Es decir, cuarenta más diez, ¿cuánto sería? Cincuenta, ¿no es cierto? ¿Ya? Y a los cincuenta días, envía al Espíritu Santo. Envía al Espíritu Santo. ¿Sobre quiénes? Sobre los apóstoles y la Virgen María. ¿No? Ellos estaban reunidos en oración. ¿Ya? Pero muchos de ellos, por temor a los judíos. Y después, pues, el mismo Jesús les había dicho, permanezcan en oración hasta que mi Padre les envíe el Espíritu Santo. Así, el mismo Cristo lo prometió. ¿Ya? Y Él les dará fuerza. Él les recordará todo lo que les he dicho. ¿Ya? Y entonces, aquella vez ocurrió un acontecimiento grandioso. Los apóstoles se llenaron del Espíritu Santo. El Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de llamas de juego. Y se posó sobre la cabeza de cada uno de ellos. ¿Ok? Y a partir de ese instante, ellos, ya llenos del Espíritu Santo, empiezan a salir a predicar por todas partes. ¿No? Por todas partes. Haciendo, obedeciendo a lo que dijo Jesús. Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio. Y hagan que todos sean mis discípulos. ¿Ya? Hagan que todos sean mis discípulos. Entonces, ese día, chicos, ese pequeño pueblo, esa pequeña comunidad que había formado Jesús, empieza a extenderse, tal como lo había dicho Jesús. Entonces, ahí estaba, pues, naciendo la iglesia. ¿Ya? ¿Y qué cosa es la iglesia, chicos? ¿Qué es la iglesia? Seguramente que es toda una iglesia. Es la iglesia de Dios. Y todos tus pecados al Padre. Ya. A ver, este, iglesia, sí. Sí, como normalmente conocemos al templo, ¿no es cierto?, como iglesia. Sí, en cierta forma sí es también, ¿no? Pero la iglesia vendría a ser todos los bautizados. ¿Ya? El conjunto de personas bautizadas. El pueblo de Dios. ¿Ya? Iglesia significa asamblea. Y entonces, eh, Ese pueblo que nació el día de Pentecostés, ¿no? Que llegó a todos los confines del mundo, como lo dijo Jesús, es acompañado, es vivificado por el Espíritu Santo. ¿Ya? Por el Espíritu Santo. Chicos, ¿qué pasa, por ejemplo? A ver, si, eh, si nosotros morimos, ¿qué sucede? Nuestra alma sale de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Cuerpo, cuerpo. Por lo tanto, la muerte sería la separación del cuerpo y del... Alma. Alma. Separación del cuerpo y del alma. Entonces, eh, eh, y el cuerpo queda inerte, pues, ¿no? Queda inerte. Y lo mismo ocurriría si el Espíritu Santo no acompaña o abandona a la iglesia, ¿ya? Por lo tanto, el alma de la iglesia, de este cuerpo, el mismo Jesús lo ha dicho cuerpo místico, ¿ya? es el Espíritu Santo. Por eso, chicos, constantemente tenemos que invocar, tenemos que pedir al Espíritu Santo. Entonces, chicos, esto es, a grosso modo, a ver, el resumen de las tres grandes etapas. Ahora vamos a ver, rápido nomás, esa subdivisión, ¿ya? del Antiguo Testamento, sobre todo. A ver, chicos, si yo les pregunto, a ver, los patriarcas, ¿a qué etapa pertenecerá? ¿Pertenecerá? ¿A la primera, segunda o tercera época? Segunda. ¿Al tiempo de Jesús? Tercera, profe. ¿Qué más que dice? Tercera, profe. A la primera, a la primera, al tiempo de Israel, ¿ya? A ver, acá tenemos, chicos, tanto los patriarcas, el tiempo del éxodo, de la liberación, ¿no? De los hebreos, de la esclavitud de Egipto, los jueces. ¿Tienen que copiar? A ver, no, no, hijos, no, 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 por ahora atiendan nomás, atiendan, ¿ya? Atiendan, después ya les voy a enviar más o menos en consolidado para que lo copien, ¿ya? Y después la monarquía, el tiempo de los reyes y el destierro, cuando los hebreos, los judíos, fueron llevados por reyes extranjeros, ¿ya? Fueron como esclavos. Después del tiempo del judaísmo, o sea, los últimos tiempos, ¿no? O sea, los que se mantuvieron fieles, porque muchos de ellos habían abandonado. Y finalmente aquí vemos a Jesús, ¿ya? Lo que hemos hablado. y el tiempo de la iglesia. Entonces, ya, acá tenemos la subdivisión del Antiguo Testamento. Vamos a ver rápidamente acá, chicos, mira, por ejemplo, a ver, la creación, ¿a qué etapa pertenecerá? A la, a la, a la primera, segunda o tercera, chicos, época, o etapa. A ver, a la, a la primera, obviamente, a la primera, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de la creación, largo y tendido, en dos, tres sesiones, ¿cierto? Y después, viene el etapa, la etapa de los patriarcas. Vemos aquí, por ejemplo, a Abraham, ¿no es cierto? A Abraham. Después, vemos a Isaac, ¿ya? A Isaac, a Jacob, ¿ya? Los tres, y también vemos a Judá, ¿ya? Y a José. Ellos son los, los patriarcas. Patriarcas del Antiguo Testamento. ¿Por qué patriarca? Patriarca porque la autoridad, la responsabilidad, estaba delegada hacia el padre, ¿ya? Hacia el papá. Y ahí viene patriarca. ¿Ya? Ya, chicos. y después vendrá, a ver, la otra etapa dentro del tiempo de Israel, la etapa de la esclavitud, el éxodo y la conquista, ¿no? Los israelitas que fueron a Equipto, ¿no es cierto? Gracias a José llegaron, ya sabemos esa historia, se establecieron allí y estuvieron como esclavos casi 400 años, casi 400 años, ¿no? y luego son liberados por Dios, ¿a través de quién, chicos? ¿Quién liberó? Dios, obviamente, quien liberó fue Dios, ¿no es cierto? ¿Pero a través de quién? A ver, a través de Moisés, ¿no es cierto? Moisés. Moisés. Precisamente, chicos, éxodo significa liberación, ¿ya? Liberación. ¿Y a qué aparece otra palabrita? Conquista. ¿Qué tiene que ver eso? Lo que pasa es que ellos salen de Egipto y se van a dónde, hacia dónde se dirigen, chicos? Hacia la tierra. A Canaán. Eso, a Canaán, a la tierra prometida, ¿ya? Que Dios les haya prometido. Y pero, antes de entrar, tuvieron que conquistar pueblos, ¿ya? Para poder, o sea, no era un país así libre, ellos entraban, ¿no? A sus anchas, tranquilos. No, no, no. Sino que tuvieron que pelear. Por eso, demoraron tantos años, ¿no? 40 años caminando por el desierto, ¿verdad? 40 años y hasta llegar a la tierra prometida de Canaán. ¿Ya? Por eso acá dice, el reloj de la liberación no se detiene jamás. Bien. A ver. Y después vendrá el tiempo de los jueces. Es decir, este pueblo siempre estaba liderado por personas, ¿no es cierto? Así como en el antiguo, sus antepasados eran liderados por los patriarcas, ¿ya? Ahora les tocaba a los jueces. ¿Ya? Entonces, ahí aparece, por ejemplo, Sansón, ¿no es cierto? Alguna vez ustedes habrán escuchado, chicos, la historia de Sansón, ¿verdad? un hombre fuerte, ¿no es cierto? Con mucha fuerza, que no podían derrotarlo, entre muchas personas, ¿no? Después, después Débora, ¿ya? Y después, después Samuel, ¿ya? Y luego, ya esto ya ocurría, pues, más o menos ya cuando estaba ya en la tierra prometida, en Canaán. ¿Y qué sucede? El pueblo, a ver, este, este, a ver, a ver, acá, acá, acá todavía está, ¿ya? Acá no ha aparecido, bueno, aparece, chicos, los, los reyes, ¿ya? Los reyes. ¿Quiénes eran los reyes de Israel, chicos? Eran tres, básicamente, ¿ya? Tres, tres, ¿ya? Era Saúl, David y Salomón. Eso, muy bien, Saúl, David y, Salomón. Entonces, porque cuando ya estaban establecidos en la tierra prometida, a Samuel, aquí está Samuel, ¿no es cierto? Le piden, le piden, el pueblo le pide, que, que les den un rey. Le dice, Samuel, mira, los pueblos que nos rodean, todos tienen reyes, están bien organizados, también nosotros tenemos, queremos un rey. Y luego, Samuel, pues, unge, este, primero a Saúl, después a, a, a David, ¿no es cierto? Que era pastorcito, ¿ya? de ovejas, nadie pensaba que él iba a ser el rey, y, después le sucede, pues, Salomón, ¿no es cierto? Salomón fue el que, era, dice, cuenta la Sagrada Escritura, que el rey más famoso, más rico, y más sabio del mundo, de ese entonces, ¿ya? y luego, luego de, de Salomón, pues, el reino se divide, se divide en dos, ¿ya? Se divide en dos, el reino del norte, y reino del sur, y, chicos, como hay división, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? El reino se debilita. A ver, chicos, ¿por qué, por ejemplo, los españoles nos han conquistado, cuando se han derrotado, o derrotaron a los índoles, ¿por qué? Estaban peleados, había conflictos internos, Huáscar y Atahual, entre hermanos, estaban peleando, ¿no? Y, se debilitó, pues, el, el imperio, y era, y nos, nos, por el poder, ¿no es cierto? Por ambición, ¿ya? Y, y eso es lo que ocurrió, ¿ya? El, el hijo de Salomón, con su general, Roboán y Jeroboán, se pelearon, ya, pues, dice que, unos estaban a favor de Jeroboán, otros a través de, con Roboán, y, se subsistió la guerra, la guerra interna, la guerra civil, y se dividió en dos, y como eran débiles, eran fáciles, pues, este, invadirlos, ¿ya? Y eso ocurrió, eso ocurrió, ya, primero, a los, a ver, a los del norte, ¿no? Les tocó, ¿no? Y los del norte, dijeron, los del sur, empezaron, pues, a acelerar, mira, los han, los han invadido, ¿no? Eso, pues, sucede por separarse, y no pasó mucho tiempo, les tocó a los del sur también, y les tocó reírse a los del norte también, no terminando de reír, les tocó, a ellos se atendieron otra vez, y así estuvieron, estuvieron, chicos, por mucho tiempo, invadidos, por diferentes reinos, ¿ya? Por diferentes, este, países extranjeros, entonces, ahí surgen los profetas, ¿ya? Los profetas, ¿no es cierto? La, la, la vocación de los profetas, ¿qué cosa es? Anunciar, ¿no? Anunciar el mensaje de Dios, y denunciar el mal comportamiento del pueblo, ¿ya? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la deportación, ¿ya? La más, la, tal vez, la más importante, era, la deportación, es decir, lo que ocurrió, eh, eh, por, este, por el rey Nabucodonosor, tal vez alguna vez escucharon ese nombre, Nabucodonosor, está en la sala de escritura, ¿ya? Y, él, entra a Jerusalén, destruye Jerusalén, lo que el templo que había construido Salomón, con tanto dinero, lo destruye, lo arrasa, queda en la nada, y se los lleva a esclavos, ¿ya? Esclavos, eh, hacia Babilonia, y estuvieron allí, estuvieron allí, a ver, 50 años, de esclavos, y luego, ¿qué sucede? Eh, el rey Nabucodonosor, pues, o sea, como, todo reino no es para siempre, el único reino para siempre es de Dios, ¿ya? Todo reino humano no es para siempre, le tocó creerse, ¿ya? Le tocó creerse, y justamente, Nabucodonosor había soñado, tenía un sueño, de que en sus sueños veía, pues, una estatua, ¿no? una estatua, cuya cabeza era de oro, ¿ya? Y, los brazos y las piernas eran de plata, y, y, y los pectorales, todo el vientre, todo de bronce, así sucesivamente, hasta llegar a ser, los pies de barro, ¿ya? Eso, dice, contemplaba en su sueño Nabucodonosor, y, eh, despertando, pues, nadie podía interpretar, el único que pudo interpretar fue Daniel, un judío, que también estaba allí, Que había sido llevado como esclavo, o sea, el profeta Daniel, ¿ya? Y, Daniel le interpretó y le dijo, el, la cabeza, la cabeza de oro, eres tú, eres tú, rey, cuando tú mueras, vendrá otro rey menos poderoso que tú, cuando éste muera, vendrá otro macho aún menos poderoso, y finalmente vendrá un rey que ya no tiene poder, y finalmente, vendrá un reino que va del extranjero, que va a destruir tu rey y desaparecerá, dice, porque en sus sueños, la estatua se había caído, vino un viento y lo arrasó todo, desapareció la estatua, y así se cumplió, ¿ya? ¿Y quién, este, invadió? Ciro, Ciro de Persia, ¿ya? Ciro el Grande, invade, ¿ya? Destruye este, Babilonia, y saca una ley, una norma, un edicto, diciendo que todos los esclavos que fueron traídos por Nabucodonosor, pueden regresar a sus patrias, entre ellos estaban los judíos, y regresaron. A esos judíos que regresaron, después de 50 años, chicos, se les llama judíos de la diáspora, ¿ya? Judíos de la diáspora. ¿Quiénes son? Los judíos que fueron llevados a Babilonia, y fueron liberados por el rey Ciro, ¿ya? Después de 50 años. Y ellos se mantuvieron fieles a su tradición, a su cultura, a su religiosidad. Entonces, chicos, acá tenemos, mira, los dos reinos. Reino del norte tenía 10 tribus, Reino del sur, dos tribus nomás. Bien, chicos, ¿alguna pregunta está aquí? ¿Alguna duda? No, 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 no. Ya. Y después, ya están acá los últimos años, chicos, un ratito, vamos a fijarnos la hora, ¿ya? Los últimos años, este, muchos, como hemos dicho, ya habían, habían perdido, habían abandonado su fe, ¿ya? ¿Ya? Y, pues, es, un pequeño grupo se mantuvieron fieles a la promesa de Dios, y eran los, y eran prácticas los pobres, ¿ya? Dice acá, los pobres de Yahvé, ya, los pobres de Yahvé. Acá dice Yahvé, ¿no? Porque en la gramática judía no existe vocales, ¿ya? Entonces, a ellos se les llama el resto de Israel, ¿ya? El resto de Israel. Y a esa familia pertenecía la Virgen María. A esa familia pertenecía, por ejemplo, Juan el Autista, Isabel su mamá, ¿no es cierto? La Virgen María. ¿Ya? Entonces, cuando alguien las pregunte, chicos, alguien les pregunte, pues, no, este, cuando, ¿a quiénes se les llama el resto de Israel? A ese pequeño grupo que se mantuvieron fieles a la tradición, fieles a la religiosidad, fieles a las promesas de Dios, ¿no? Y acá tenemos, pues, a ver, a Juan el Bautista, ¿no? Como es, como la vista grita, está al medio, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cierra el Antiguo Testamento y abre el Nuevo Testamento. Porque Juan el Bautista viene a ser, a ver, era el primo de Jesús, ¿ya? Era un profeta que anunciaba, anunciaba la llegada eminente de Jesús. Les decía, al pueblo, preparen sus senderos, enderecen, arrepiéntanse, aquí está entre nosotros el Salvador, ¿no? Y por eso mucha gente se acercaba y se bautizaba con él, ¿no? En el río Jordán. Y por eso también Jesús lo hizo. Y aquí finalmente tenemos la vida de Jesús. Y aquí hemos, hemos comentado, chicos, ¿no es cierto? largamente la vida de Jesús. Y después viene la tercera etapa, ¿ya? La tercera y última etapa, o sea, la etapa actual. Estamos en la etapa, en el tiempo de la iglesia, chicos. Entonces, ¿qué cosa es la iglesia? Entonces la iglesia es una, ¿no es cierto? No hay muchas iglesias. Dios fundó una sola iglesia, un solo pueblo. Y esa iglesia es santa, ¿ya? ¿Por qué? Porque su fundador es santo. Y también todos estamos llamados a la santidad. Es católica. Esta palabrita significa, viene la palabra katos, que significa universal, totalidad, ¿ya? Y apostólica, porque está fundada sobre la base de los apóstoles. Parusía, ¿qué cosa es decir, chicos? Acá dice maranatá, ¿ya? No tiene que ver nada con nuestros hermanos evangélicos, ¿ya? Que no comparten con nosotros, ¿ya? Esto también que tú haces en la Biblia, quiere decir, Cristo bien, ¿ya? Esa palabrita significa Cristo bien, ¿ya? Entonces, para nosotros es parusía. Parusía, segunda venida de Jesús. Y después, la vida eterna, ¿no es cierto? Nos espera a todos, los que, pues, estamos haciendo este camino, este trayecto de manera fiel, ¿ya? Y si confiamos en Dios, llegaremos a eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Bien. Muy bien, chicos. Este, hasta aquí nuestra clase, ¿ya? ¿O hay alguna pregunta, chicos? No, profe, todo. Bien. Entonces, hasta aquí nuestra clase, les voy a mandar el consolidado por el, ya, por la plataforma para que lo trabajen. ¿Ya, chicos? Un fuerte abrazo para todos ustedes, hasta la próxima clase. Chao, profe. Chao, chao, chicos, chao. Cuídense. Chao,